...como Mardoqueo, alcalde, ocho kayo kín, ka Presidente Otto Pérez, ka Vicepresidente, ocho kayo kín, jun cancher Kuchuká, chinkirilpe masri programa. Mani nixpihibi, mani nixpizong, y Presidente Otto Pérez Molina, xpechimaltenango, riviernes, y Xpechum bono seguro, mes de diciembre. O sea, octubre bono seguro, noviembre bono seguro, y penachum, chink mes de diciembre, juncho bono seguro. Será que utzre maustachke mihriš? Utz. Un aplauso, ¿verdad? Hasta la sinichikota. Muy bien. Penachum bono seguro, mes de diciembre del año 2013. Karishu es Presidente, y Maritiana confiara en Dios. La viej kochchunchka, porque lo nujer in pecho lo achlej, ri bendición de Dios. Kichbegirema, kakrón, kajó milagros, pero yalang mat. Ir milagros, ik, ik, kajókpa, kajaslema. Bekamei kochun bendición, ken iklu, ciento cincuenta ketzales. Talvez kujtkibih, pero ya ciento cincuenta ketzales. Pero vekamei ni cincu ketzales, ni jun ketzal, mas kacik tababeji. Aunque konogele, koare, kabun jun kumpetensi, en kabir, chikena kaštiskon cincu ketzales, en kachop, la eiyo, pepatinamit, ni jun kuzikon, jun ketzales, ni cincu ketzales. Porke la meri e kochun a chuk, kakopi, la meri e kochun a chuk, kina kusik, i la meri e kochun a chuk, siya samur. Entonces, rishi samur, komo madri de familia, poke ni kuenta la kuala. Rishi samur, komo madri de familia, poke i kuaj la kuala, pa hospital, pa centro de salud, marir ka govier, i mi ha perifondo, chikbe. Mariris, kada kih, ti kutuk, che rajau, pa ril ka presidente, ti kutuk, che rajau, pa ril ka vicepresidente, ti kutuk, che rajau, pa ril i diputado, Alfredo Cocti, ti kutuk, che rajau, pa ril ka alcalde, marrokeo, kankash, kakutuk, che rajau. Pa kimi, konojer, štani, i alapori, samur, pa ril program. Porke konojer, kajau, chikbonu, seguru, tukuk, i atiem, karit nahoro. Ante si kis, hot kaya kajaha, konojer, ki ahek, are kikot, bekami, porke en kikul, kiborno, seguru, i porke en pechon, diciembre, kastanaga, kikari, kikot, porke en kikul, kiborno, seguru, in pechon, bono, seguru, mel de diciembre. Ho aplauso, chibay, konojer. Jin, chikis, re, yania, kakziche, la kakalde, la kakalde, majeta bono, seguru, sinokan samuspeta, komunidades, kichakach, projekus. Bekami, Matios, Matios Chibe, y Dios joadón, bendecir yu kim. Bekami, irunor, el kikikakasle, Matios Chibe. Muchas gracias, señor diputado.